Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy lunes 22 de noviembre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que fielmente se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales y los invitamos a compartirla. De inmediato con nuestras informaciones y es que el gobierno de Honduras notificó que el miércoles 24 de noviembre será el último día de aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 a nicaragüenses, reanudando el viernes 3 de diciembre debido a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 28 de noviembre en el país vecino. Presentó la dificultad, ¿verdad?, que por restricciones de inmigración, no, las personas nicaragüenses que vacunaron un mes aproximadamente no pueden ingresar al país. Entonces, trasladamos a la mayoría de los equipos de vacunación a la fraternidad. Y, bueno, agradecer a las diferentes partes, a la excedida, a Douglas, a la cooperativa San Marqueña, a la Pocasán, todos nos han apoyado, ya están haciendo un arduo a la voz, está llena la fraternidad, acabo de dar la fotografía. Y, bueno, es una actividad pendiente que teníamos que cubrir y se está haciendo, gracias a Dios. Doctor, ¿para los cambios de las fechas que se han mencionado desde el 25 en adelante? Fíjese que ayer el doctor Gómez, en el chat de la red de salud de Chaluteca, nos notificó que vamos a estar vacunando hasta el miércoles 24. Eso es por órdenes superiores. Tiene que estar relacionado con el proceso electoral y que se va a reanudar el 2 de diciembre. ¿2 o 3? Sí. Bueno, a la población, ¿verdad?, que quede pendiente, asegurarle que vamos a cubrir esa actividad, no la vamos a dejar, que su vacuna está lista, que por estas cuestiones, estos impases, ¿verdad?, que no están en nuestras manos, se dio, ¿verdad?, pero, y también que no pasa nada si usted no se vacuna el día que le corra. Recuerde que la vacuna se debe aplicar en la fecha que está en grafito, en la parte de atrás del carnet o después. Claro, idealmente, más luego, mejor. Todo eso se busca para tener una respuesta inmune adecuada. Hablando de ese tema, de la fecha que está en grafito, hubo unas denuncias de unas personas que estaban pasándose por inteligente y borrando fechas y poniéndose anteriores. ¿Qué determinación se va a tomar con esa gente, doctor, si se descubre? No, mire, ahí ya es una cuestión personal. ¿El mal se lo hacen ellos? El mal se lo hacen ellos. Es como uno que se pide un examen, ¿no? Yo no estoy aprendiendo nada, si hago eso. Voy a tener una buena nota, pero no voy a adquirir el conocimiento. Lo mismo es aquí. No van a tener una respuesta inmune adecuada, es la verdad. Y se exponen a que el virus es de Comahuanza y que no cumplan las especificaciones internacionales para la vacuna. Eso es lo que se tiene. Doctor, ¿la determinación de los cambios de fecha también aplica para Guasaule? Sí, tengo este. Sí, sí. Ocho Lutec. Ocho Lutec hasta acá. Doctor, las personas que entran de manera legal, que hacen su prechequeo, el PCR y todo, ¿pueden venir perfectamente a Infotec? Perfectamente. Yo hablaba ayer con un encargado de inmigración y me dijo que eso es lo que está pasando ahorita, que así como Nicaragua exige ese prechequeo de seis días o siete días, Honduras ha estado obligado a hacerlo. Y los hermanos nicaragüenses no lo hacen, entonces por eso también tienen esa restricción, que no los dejan ingresar. Entonces, a los ciudadanos nicaragüenses, ¿verdad? Mi consejo es que acaten las disposiciones de inmigración, hagan su prechequeo y pueden ingresar tranquilamente. La pregunta también sería, doctor, después de esa fecha que me mencionas, es decir, 25-26, ¿se está aplicando siempre segundas en el almacén biológico, ¿verdad? Sí. De lunes a viernes. Bueno, creo que la suspensión es general. Ah, ok. Entonces sí, podríamos decir que la otra semana sí estarían aplicando. Sí, está la otra semana. Lo digo por las nicaragüenses que pueden entrar de manera legal, pueden ir ahí a aplicarse su segunda ola. Continuando con más informaciones, epidemiólogo sugiere educación permanente, brindar datos actuales y no bajar la guardia contra el COVID-19 para evitar una tercera ola de contagio en el país. El asunto es que la variante Delta ya se nos adelantó porque, de hecho, todos estos fallecidos que han habido, enfermos, complicados, más los que faltan, porque entre el 35 al 70% de la gente que ha padecido COVID, tres meses después, tiene lo que se llama long COVID, o sea, COVID persistente, que vas a tener también varios síntomas, como que tuvieras la enfermedad, pero no la tenés. Sin embargo, la estás sintiendo, se te puede caer el pelo, te pueden ver en las articulaciones, dificultad para respirar, agotamiento máximo, etc. Entonces, el problema con esto es que no se toman las medidas adecuadas. Ahorita ya sabemos que están las cuatro variantes, pero seguimos igual, o sea, no observamos un cambio que debería ser el siguiente. Uno, disponer de exámenes de laboratorio para todo el mundo. Entonces, si vos tenés una gripe, no es lo mismo una influenza que una COVID. Entonces, a vos te gustaría saber, o sea, vos te deberías tener acceso en el Ministerio de Salud de forma gratuita y rápida para poder hacerte la prueba. Ahorita no tenemos acceso a la prueba. Y si vos no tenés acceso a la prueba, entonces no vas a poder controlar los casos aislados, no vas a poder aislar los casos que están enfermos, ni pues vas a poder controlar los contactos. Y a partir de ahí, entonces vos vas a tener un impedimento para poder controlar la enfermedad. La otra medida es una campaña fuerte de control, que significa la vacunación con sentido de urgencia, que significa la educación permanente, brindar los datos de qué es lo que está sucediendo, para que vos sepas en el lugar donde estás viviendo vos cuántos casos hay, que vos puedas estar alerta, que puedas hacer tus modificaciones de conducta, que sea exigido en los buses y en muchos lugares, la utilización de la mascarilla y la careta facial, que guardes el distanciamiento de al menos dos metros entre persona y persona, que los centros de vacunación no sean centros de contagio. O sea, hay muchísimas cosas que cambiar en Nicaragua si realmente queremos controlar esta enfermedad. Si no, lo más seguro es que vamos a tener una tercera hora pronto. La doce de refuerzo es importante, pero es más importante primero lograr un 80% de vacunación en toda la población y especialmente en aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo de complicarse y de morir, como son la gente de 60 años para arriba, los que tienen enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas. Pero cuando yo logre ese porcentaje alto, entonces voy a poder ir a los otros grupos. En Nicaragua estamos haciendo una mezcla donde también se están vacunando a niños que tienen mucho menos riesgo de fallecer, con vacunas que aún no se ha demostrado científicamente que funcionan porque no tenemos evidencia científica ni publicada alrededor de las vacunas que se están poniendo en los niños. La única que existe en el mundo hasta ahorita aprobada es la Pfizer. Es la única que sabemos que está aprobada. El resto prácticamente no, porque todavía o están en investigaciones o no hay evidencia científica publicada. El hecho de que se haya vacunado en otro país no significa que es bueno vacunarnos en Nicaragua, ¿verdad? O sea, hay que tener la evidencia científica para poder recomendar las cosas. En ese sentido, es la prioridad, debe ser eso. Pero también recordemos que debería haberse vacunado el personal de salud primero, por dos razones, porque el personal de salud puede llevar la enfermedad a su casa, pero también puede contagiar a todos los pacientes que mira. Y si se enferma, pues no vamos a tener quien nos atienda a nosotros. Entonces, eso tampoco se ha hecho. Y no se ha dado el sentido de la urgencia en la vacunación. Si se hace la urgencia de la vacunación, si se hace esta campaña unitativa, si se hacen los controles para cortar esa cadena de transmisión, entonces sí podemos hablar de que estamos haciendo cambios. Siempre en temas relacionados con la pandemia, el Ministerio de Salud aplicará a partir de este lunes la tercera dosis, mejor conocida como dosis de refuerzo a personas que hayan recibido las dos dosis de Sputnik V. Los nicaragüenses continúan acudiendo a los centros de salud para vacunarse contra el COVID-19 con los diferentes fármacos administrados por el Ministerio de Salud. ¿Piensas a poner la tercera dosis, la de refuerzo? Bueno, me la puedo poner, ¿verdad? Porque ella es el bien de uno para la salud, ¿verdad? Está bien y me gusta cómo andan vacunando de casa en casa. Yo tengo una hija que no quería vacunarse. Yo la llamé a ella y dice que andan vacunando de casa en casa. Y me dice, me voy a vacunar pues, me dice. Yo le he rogado que se vacune, mire. Hay que cuidarse porque hay que ponerse la mascarilla. ¿Y las personas que todavía no se han vacunado? ¿Un mensaje para ella? Bueno, que se vacunen, ¿verdad? Porque ella es la salud de uno. La segunda dosis. ¿Y el refuerzo se lo va a poner? ¿La tercera dosis? Ahorita yo creo que no me la puedo poner. ¿Se vacunaron ustedes? Sí. ¿Cuál fue la primera o segunda dosis? La segunda dosis. ¿De la AstraZeneca con la...? AstraZeneca. ¿Y cómo está el movimiento adentro? ¿Está bastante rápido? Está rápido, está rápido, está ágil. ¿Cuánto tiempo tardaron? Como media hora. Vengan a vacunar, que acudan porque está rápido, está ágil el proceso y es necesario. Sobre todo eso es que es necesario. ¿Las dos se vacunaron? Sí, ella era primera dosis, sí. ¿Este proceso es su primera o segunda dosis o tercera? Segunda dosis. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y cómo está el proceso adentro? Está muy bien atendido. Muy bien. La verdad no pasé mucho. ¿Primera dosis te pusiste? Sí, la Spooning Life. Ah, una sola dosis entonces. ¿Cuál es la importancia de los jóvenes para que se vacunen? Bueno, pues no sé, puede este... Quiere decir que estamos absentos, la verdad. Las cosas que este virus no mide, sea joven, sea adulto, nada. La estrategia recién anunciada por las autoridades es que el Min se aplicará a partir de lunes tercera dosis a personas que hayan recibido las dos dosis de Sputnik V. Desde el lunes, todas las personas, el refuerzo de la vacuna Sputnik Light en todos los puestos de vacunación o en sus casas. Y también se aplicará la segunda dosis de la vacuna Abdalá y Soberana 2 a los niños y adolescentes que tienen cuatro semanas de haber recibido la primera dosis. O sea, volvemos a empezar en cobertura de nuestros niños, protección de nuestros niños y adolescentes a partir del lunes segunda dosis Soberana 2 y Abdalá. Y la vacunación voluntaria de embarazadas, lactantes y puérperas de niños y adolescentes entre 2 y 17 años y la población de 18 años y más con primera dosis, segunda dosis y refuerzo según el esquema establecido. Así es como vamos adelante. Según el último dato sobre el avance de vacunación en Nicaragua, es que se ha alcanzado el 58.81% de las personas inoculadas de dos años en adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que Tránsito Nacional reporta 896 colisiones, 14 fallecidos y 35 lesionados en la última semana. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 15 al domingo 21 de noviembre del presente año. Destacamos que en el 91% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 896 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 35 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 5 las personas fallecidas en accidentes de tránsito y en 11 los y las lesionadas y lesionados. Los afectados, 8 conductores, 4 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 7 por exceso de velocidad, 4 por estado de ebriedad y 3 por otras causas. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respetemos los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revisemos el estado mecánico de nuestros vehículos y usemos el cinturón de seguridad. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, caminen con prudencia y con responsabilidad. Usen los puentes y pasos peatonales. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Recordemos, la moto no es para más de dos personas. A los conductores, recordemos que el invierno no ha terminado en algunos departamentos de nuestro país. Prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas. Disminuir la velocidad. Máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo. Eviten cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. La Policía Nacional les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones. Que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Si mantenemos siempre una actitud prudente y responsable sobre la vía. Entre otras noticias, corrientes de bajo nivel podrían ocasionar lluvias leves en el territorio nacional. Además, podrán prevalecer las bajas temperaturas al amanecer. Temperaturas mínimas al amanecer en occidente. León, Chinandella, 23-25. Managua, Masaya, 22-24. Carazo, Río, 22-25. Madrid, Nueva Segovia, 18-19. Esteliz y Notega, Matagarpa, 18. Ubaco, Chontale, Río San Juan, 21-23. Río Blanco, Lea Guinea, 21-22. Triángulo Minero, 21-22. Y Caribe, de 23 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas. León, Chinandella, 30-32. Managua, Masaya, Granada, 26-30. Carazo, Río, 28-29. Madrid, Nueva Segovia, 28-29. Esteliz y Notega, Matagarpa, 24-26. Huaco, Chontale, Río San Juan, 27-29. Río Blanco, Lea Guinea, 26-27. Triángulo Minero, 27-29. Y Caribe, de 25-28 grados Celsius. Los vientos se mantienen regular con una velocidad de 49 km por hora de ráfagas ocasionales desde Nueva Segovia hacia la zona de Juigalpa, Chontale, como también de Managua hacia arriba. El resto del territorio se maneja menores de 30 km por hora de ráfagas ocasionales. Un frente frío número 10 viene descendiendo de la parte norte de Estados Unidos hacia el sur del Golfo. Como también sobre nuestro territorio mantenemos corrientes de bajos niveles que estarán teniendo algunas condiciones de nubosidad en los territorios y posibles precipitaciones. Para el día de hoy lunes, el frente frío número 9 se localiza al noreste. Tenemos también las condiciones de altas y bajas presiones sobre el territorio generando condensaciones. Y un frente frío número 10 viene descendiendo de la parte del Golfo de México hacia la zona del territorio de Honduras. Mientras tanto, tenemos siempre las condiciones de lluvias, algo durante el transcurso del día de hoy en Bilby, en la zona de La Laguna hacia La Iote, en la zona de Bluefield hacia Navinéa y San Carlos. Como también en este día algunas lluvias con tormentas eléctricas y en la ON también horas de la noche con lluvias con tormentas eléctricas. Y en las zonas de Managua y Nortepey como también hacia arriba para mañana martes. Mantenemos el frente frío número 9 como también las altas y bajas presiones sobre el territorio con algunas condensaciones de posibilidades de algunas precipitaciones. Como también el frente frío número 10 descendiendo hacia la península de Yucatán. Las condiciones para el día martes. Mantenemos siempre condiciones bastante fuertes de lluvia en la zona del Caribe Norte, Triángulo Minero. Como también la zona de Carahual hacia la parte de Río Blanco, la zona de Brúfila hacia Navinéa, la zona del Cuá hacia Estelí. Como también la zona de León, Chinandega que mantendremos algunas condiciones de lluvia y en la zona del área de Tipitapa y cercana a San Francisco Libre. Para el día miércoles el frente frío número 9 junto con la combinación de las altas y bajas presiones seguirán generando algunas condensaciones sobre el territorio. El frente frío número 10 continúa desplazándose más entre la zona de la península de la Florida y Cuba hacia el noreste. Y mantenemos las condiciones para el día miércoles, posibilidades de lluvia en el transcurso de horas de la mañana para la zona del Caribe y en la zona central de Nicaragua. Y en la zona también del área buscando de Estelí hacia el noroccidente y la zona de Managua para en horas de la tarde y posibles lluvias en horas de la noche con algunas descargas eléctricas. Siempre se mantiene que entre el 17 al 23 de noviembre mantendremos algunas condiciones de pocas posibilidades de precipitaciones que irán disminuyéndose como el 24 al 30 de noviembre, disminuyendo las posibilidades de precipitaciones. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Continuando con las informaciones, más de 4 mil profesionales recién egresados de universidades privadas se encuentran listos para incursionar al mercado laboral, según el presidente de la Coordinadora Superior de Universidades Privadas. Y la cantidad de estudiantes matriculados siempre han sido menos. Y los estudiantes que estaban normales, que venían en el proceso de terminar sus cuatro años en el turno diurno y cuatro y medio, más o menos, casi cinco, el turno sabatino dominical, han sido menos. Entonces, eso ha afectado la cantidad de graduados. Yo calculo que en el más o menos un promedio de las universidades del COSU, que somos 14 universidades privadas, podrían dar este año unos cuatro mil y pico, cinco mil estudiantes que se vayan a graduar. Lógicamente, en condiciones normales, eran más. Podrías hablar hasta acá, tal vez casi diez mil estudiantes. Pero en esta situación ahora, por toda la afectación, entonces, yo creo que van a andar entre cuatro o cuatro y medio, por ahí, o cinco, tal vez, la cantidad de estudiantes, porque ha sido muy baja la cantidad de la deserción que se ha dado por la situación económica que ha afectado a todas las familias nicaragüenses. ¿Qué tipo de profesionales están graduando ustedes como universidades privadas? ¿En qué carreras específicas? Bueno, realmente es de varias carreras, ¿verdad? O sea, tener estudiantes que se están graduando, a veces la generalidad en estas universidades son las carreras de administración de empresas, las carreras de contaduría pública y finanzas, las carreras de ingeniería de sistemas. Lógicamente, también hay de derechos, ¿verdad? Hay de turismo, hay de banquifinanzas, ¿ya? Hay también, bueno, se están desarrollando unos posgrados últimamente, pero en este año los graduados van a ser fundamentalmente las carreras de pregrado, pues, que son la licenciatura y la ingeniería en ese campo, pues, más o menos, en esa área del conocimiento profesional. Con este avance de la tecnología y la modalidad virtual ahora, ¿estos profesionales están preparados realmente para salir al mundo laboral? Mira, este, cada año las universidades nos preocupamos porque los estudiantes ya en su forma de culminación de estudio se trate de darle los elementos más importantes que tal vez en este momento ya de cara a que ellos van a salir a la sociedad, ya en este, en este, en el ambiente de su carrera, ¿verdad? Más actualizado. Pues, se trata de buscarle cursos y temas que son de actualidad para que ellos ya estén preparados ya de cara a la salida para ir al mercado laboral. Pues, entonces, cuando uno hace las formas de culminación de estudio, ahí, a través de la tesis, a través de un examen de grado o a través de unos cursos, trata de complementarlos a ellos y acercarlos más a lo que ellos van a ver en la realidad ya del mundo laboral, de acuerdo a la especialidad de su carrera. Justamente, ¿cómo ven ustedes la tasa de deserción en el caso de las universidades? ¿En relación a la matrícula que tuvieron en este año 2021 y cómo están cerrando este ciclo? Mira, hay un elemento que se puede decir que es el mayor porcentaje de la deserción. En este caso es la situación económica. Es el mayor porcentaje de la deserción. La situación económica, tanto interna como externa. Porque hay muchos estudiantes que estudian porque le mandan remesas a los familiares, ¿verdad? Entonces, si no le mandan remesas, los afecta a ellos. Y la situación económica, si sus padres perdieron el trabajo, si ellos perdieron un trabajo, y entonces ellos priorizan. Lógicamente, los nicaragüenses tienen que priorizar primero su salud, su alimentación. Y después vienen y ponen en tercer lugar su educación, invertir en educación. Entonces, yo creo que si lográsemos que las condiciones económicas del país mejoren, lógicamente van a mejorar una serie de cosas. Y van a mejorar la capacidad adquisitiva de los nicaragüenses para poder optar a una carrera profesional en una universidad privada. Continuando con más noticias, Alfonso Valerio, productor avícola, asegura que desde el sector se encuentran realizando un censo en las granjas avícolas de todo el territorio nacional. Veamos la importancia de este censo. Estamos revisando, visitando todo el país, ¿verdad? En granja por granja, viendo el número de edades que tienen, los reemplazos que van a tener, en las producciones que tienen actualmente, para hacer las proyecciones y poder dar los datos acertadamente, porque estamos un poco desactualizados. Y queremos darle unas cifras reales, ¿verdad? Entonces, yo te agradecería, pues, que aguantáramos un poquito a terminar ese censo. Don Alfonso, ¿en qué año? Bueno, para hacer sus proyecciones, ¿verdad? Saber cuándo puede meter sus lotes, cuándo puede programar sus reemplazos, ¿verdad? En la agricultura, como es difícil a veces, o sea, hay que tener bastante certeza. Entonces, el agricultor necesita exactamente saber cuándo tiene que meter sus reemplazos, ¿verdad? Para no despasarse. Y las incubadoras, a su vez, solicitan el dato anual. O sea, que para el año que viene, ya los agricultores tienen que pasar todo el año. Pero para eso se requiere conocer exactamente cuáles son las producciones esperadas, ¿verdad? En qué momento. Así, como te repito, el agricultor hace sus arreglos con la planta de incubación para saber cuándo va a recibir los lotes de reemplazo. ¿En qué zona se están realizando producción avícola? ¿En qué zona de nuestro país? Siempre que hemos dado todos los datos es en todas las zonas, ¿verdad? Desde el último rincón del país, donde hay granja, ahí se está visitando. Para poder tener un dato que hace lo más acertado posible. ¿Este censo es a nivel nacional, entonces, que lo están desarrollando? A nivel nacional, una actualización prácticamente, ¿verdad?, de los datos que existían, ¿verdad?, para ver cómo están, ¿verdad?, a ver cómo están los lotes, para saber cuándo el agricultor también, a su vez, va a programar. Entonces, uno hace la proyección de acuerdo a la entrada de cada lote, uno hace la proyección para los meses siguientes, ¿verdad?, pero sin tener esas entradas no podemos hacer proyección. Ahora, en cuanto al consumo de huevo, ¿cómo está la ciudadanía? ¿Está consumiendo? ¿Se está vendiendo lo mismo? ¿Se está produciendo excedente? Los nicaragüenses han venido aumentando el consumo de huevo aceleradamente. Hoy, en estos tiempos, nosotros podemos andar en unos 155 huevos por año. Bueno, recordemos, cuando iniciamos estas campañas para motivar, dar a conocer las propiedades del huevo, ¿verdad?, en Nicaragua tenía un consumo bien bajo, de 60 huevos por año, y hoy en día tenemos un poco más de 150. Siempre en temas económicos, el Banco Central de Nicaragua publica el informe del índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de septiembre del año 2021. Los detalles con Luisa Centeno. El Banco Central de Nicaragua, a través de una nota de prensa, publicó el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de septiembre del año en curso. El banco informa que la serie desestacionalizada registró una disminución del 0,9% con relación a agosto del 2021 y un crecimiento del 6% respecto a septiembre del 2020. En la serie de tendencia del índice mensual se registró una disminución del 0,1% con relación al mes anterior y un crecimiento del 5,7% con relación a septiembre del 2020. En la serie original, la actividad económica registró un crecimiento del 5,4% con relación al mismo mes del 2020, de 9,2% en la variación acumulada en el periodo de enero a septiembre del año en curso y de 6,2% en la variación promedio anual. El Banco Central de Nicaragua señala que las actividades que mostraron crecimiento fueron explotación de minas y canteras del 29%, construcción del 18,6%, hoteles y restaurantes 18,4%, comercio 15,4%, transporte y comunicaciones 14%, energía y agua 7%, agricultura 3,2%, entre otras. En cambio, se observaron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura, intermediación financiera y servicios conexos. En las actividades primarias aumentó la explotación de minas y canteras por mayor extracción de productos metálicos y no metálicos, agricultura por mayores labores en los cultivos de granos básicos, caña de azúcar y café, entre otros, silvicultura y extracción de madera, por aumento en la extracción de troncos de madera, pecuario por mayor matanza vacuna, exportaciones de ganado en pie y matanza porcina. Por su parte, la disminución en pesca y acuicultura fue resultado de la menor captura de langosta y de otros productos de la pesca. Por su parte, en la industria manufacturera, se observó disminución en la elaboración de bebidas, arneses, productos de maderas, otros alimentos, productos de carnes, pescados y textiles, según el Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias, Luisa Centeno, por tu reporte. Continuando con más noticias, Faganic espera que el ejército de Nicaragua y la policía investiguen casos de abigeato. Ante el reciente caso de destacia de ganado en la zona de Tipitapa, miembros de Faganic esperan que el ejército y la policía investiguen los casos de abigeato y procesen a los responsables. El tema del abigeato es un tema realmente bastante complicado en el aspecto que no termina. Y no termina porque realmente mientras exista ganado, siempre la delincuencia va a estar robándonos a nosotros. Acordemos que la ganadería se produce en los cuatro costados aquí de nuestro país. Pero sí, nosotros mantenemos comunicación, sobre todo con el ejército, que desarrolla el plan permanente de seguridad hacia el campo. Y en ese aspecto, sí, nosotros tratamos siempre, digamos, de poner en comunicación al ejército la situación que se puede estar presentando en un determinado lugar. De apoyo logístico que tiene uno como productor para ir a su finca. Son cuestiones, digamos, que muchas veces son organizadas, digamos, en los que se dedican a robar ganados. Porque acordémonos que en esto siempre funciona el que destaza, el que traslada el ganado y al lugar a donde va, lleva los animales que son destazados, que es lo que nosotros conocemos siempre como tope. Yo creo que realmente tiene que haber, por parte de las autoridades, no solamente desarrollar el plan de prevención, sino profundizar más sobre los delitos que ocurren, digamos. Porque yo creo que mientras el delito siga ocurriendo, es importante, digamos, que se llegue a fondo para que se puedan ver los resultados. Salvador Castillo, miembro de Faganic, dijo que antes quienes cometían el robo lo hacían contra ganado, y ahora incluso lo hacen con las bestias de carga que siempre representan una pérdida para el sector. Lo que usted decía, pues, en la zona de Tepitapa es correcto. Muchas situaciones se presentan, digamos, entre los productores. Precisamente en estos días, en la comunidad, para ser más claro, pues, en la comunidad del Madroño, destazaron cuatro caballos. Entonces, no solamente con el ganado, sino que ya es con las bestias realmente, que son utilizadas por los mismos productores como parte del trabajo. Nosotros, digamos, venimos preocupados desde hace años atrás en buscar cómo mejorar la ganadería para poder vender un animal de calidad. Un animal, una vaca, digamos, barata, le puede, los daños pueden ser, digamos, hasta de mil dólares, mil dólares en un animal que le roban o le destazan. Porque acordémonos que nosotros como productores siempre estamos tratando de mejorar la ganadería. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Siempre con información de carácter nacional, realizan inspecciones a embarcaciones y flotas pesqueras industriales. Entre el 12 y 18 de noviembre, miembros de la Fuerza Naval de Nicaragua realizaron inspección a embarcaciones en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, informaron a través de un comunicado de prensa. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron seis buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 8,671 toneladas métricas de mercadería en general. Además, se importaron 7,826 toneladas métricas de mercadería general, 58,227 barriles de diésel y 38,460 barriles de combustible. Asimismo, se brindaron protección y seguridad a un velero con bandera de la República de Panamá. En el Caribe se atendió un buque mercante con 425,704 toneladas métricas de mercadería de importación y 293,463 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, un buque de tanque con 945,45 barriles de diésel y 436,36 barriles de gasolina. Asimismo, a 20 barcos de cabotaje con 427,074 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos del Blof, Cayos Miskitos, Blue Phillip y Gorn Island. De igual manera, se recepcionaron 60 barcos de la Flota Pesquera Industrial, aportando a la producción de 143,902 libras de producto marino. El destacamento naval de aguas interiores también atendió los lagos Solotlán, Cozibolca y Río San Juan a 410 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 42 pasajeros con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y Puerto San Carlos, Departamento de Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendió a 125 ferries de transporte de carga con 3,655 pasajeros con ruta acuática al puerto de San Jorge, Departamento de Rivas. En San Jorge se atendieron a 105 ferries de carga con 4,424 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe y San Carlos. 179 lanchas con 4,044 pasajeros cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos, El Castillo y San Juan de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos Medina por tu reporte. Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar en Sintonía de Nosotros Somos Noticias 12. Con información de carácter internacional, al menos 5 personas murieron y otras 40 resultaron heridas después de que un vehículo chocara contra una multitud reunida para un desfile navideño al norte de Estados Unidos. El tema del desfile navideño de Wakesha de este año era confort y alegría, pero la celebración acabó en tragedia, cuando un todoterreno se abalanzó sobre la multitud. Dejando muertos y más de 40 heridos. Hoy hemos vivido una tragedia horrible y sin sentido. Estuve en el desfile al principio, vi a los niños felices sentados en las aceras. Todavía puedo ver las caras sonrientes. Un desfile es una celebración para nuestra comunidad. Hoy nuestra comunidad se ha enfrentado al horror y a la tragedia, en lo que debería haber sido una celebración comunitaria. Las autoridades dicen que el vehículo rompió las vallas de seguridad justo después de las 4 y media de la tarde del domingo. En un intento por detenerlo, la policía disparó contra él. Mientras la policía asegura haber detenido a una persona, la comunidad ha quedado conmocionada por el incidente. Corría a la ventana y vi caos absoluto y gritos. Inmediatamente corrí hacia abajo, fuera de mi apartamento, y pude ver a los niños tirados en la calle. La gente poniendo mantas sobre ellos, los niños gritando en las aceras y sin saber realmente qué había pasado. Este fue el desfile número 58 de Navidad en Waukesha. El año pasado, la celebración se canceló debido a la pandemia. Ahora, la ciudad tiene que hacer frente a un suceso mortal. Y la policía anunció que las escuelas no abrirán este lunes. Mientras la investigación continúa, las carreteras cercanas a la escena del crimen también permanecerán cerradas. Continuando con más, encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Maness, anuncia su salida de El Salvador y culpa al gobierno de Bukele. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Maness, informó en conferencia de prensa que la próxima semana sale del país, alegando ataques provenientes del gobierno de Nayib Bukele. La decisión pone más presión a las ya controvertidas relaciones entre ambos gobiernos. Maness dijo a reporteros en San Salvador que no pueden pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarlos todos los días, ataques a la embajada, ataques a su persona y hasta al presidente Joe Biden. La diplomática aseguró que regresará al comando sur de Estados Unidos. Como encargado de negocios de la embajada de esa nación en El Salvador, quedará Brendan O'Brien, afirmó Maness. Sobre su decisión, dijo que está haciendo una pausa porque el gobierno de El Salvador, Nayib Bukele, no está mostrando ningún tipo de interés por mejorar la relación. Aludió al proyecto de ley de agentes extranjeros que se encamina en El Salvador y que Bukele ha comparado con la Foreign Agent Registration Act de Estados Unidos, diciendo que es lo mismo. Maness negó esa afirmación indicando que la ley estadounidense data de la Segunda Guerra Mundial, cuando había preocupación de propaganda nazi y no tenía un impuesto del 40%. La diplomática recordó en la rueda de prensa que El Salvador retiró a jueces y fiscales, canceló la unidad anticorrupción y el acceso a la información pública. Además mencionó que las autoridades del país atacaron a las ONG y a Estados Unidos de forma constante. En este contexto, dijo Maness, es poco creíble que el interés de la ley de agentes extranjeros busque transparencia. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Regresando con información de carácter nacional, el doctor Alejandro Lagos brinda algunas recomendaciones a tomar en cuenta ante los fríos de la temporada que podrían ocasionar enfermedades respiratorias. Realmente que en esta época de clima frío, pues las enfermedades respiratorias salen al diario. Y estas son, verdad, la gripe, tenemos los resfriados comunes, tenemos la bronquitis, tenemos la bronquitis en los niños menores de 6 años y también podemos tener una complicación, verdad, que es precisamente la neumonía. Realmente que los más afectados son los menores de 5 años, los adultos mayores, verdad, y aquellas personas que tienen enfermedades agregadas, crónicas. Siempre recomendamos, verdad, a los médicos que los niños que tienen sintomatología respiratoria franca que inicia con una gripe común, con un resfriado común, como es contipación nasal, como es tornudo, como es una moquerita, no hay que dejársela pasar, no hay que dejársela pasar porque luego viene el proceso de la bronquitis y ya la bronquitis se complica con algunos pitidos, verdad, esas sibilancias que se le llaman, ya viene con un problema, una tos que produce flema, que congestiona los pulmones y puede comenzar a producirse la temperatura, la fiebre. Y esto al final conlleva que el niño visita tardíamente a la unidad de salud correspondiente o acude inoportunamente, verdad, inoportunamente, digo, porque se pudo haber hecho al inicio de la sintomatología con su pediatra de preferencia. ¿Qué debemos de hacer, verdad, para evitar que estas enfermedades aumenten dentro del seno familiar? Bueno, comencemos, verdad, de que tenemos que protegernos, tenemos que tomar algunas preventivas, como es el lavado de manos, verdad, frecuente, por supuesto. La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de agarrarnos la nariz y escurrirnos, o terminamos de comer o terminamos de beber y nos pasamos la mano abierta por la boca y no nos vamos a lavar las manos. Y ese es un mecanismo de transmisión de cualquiera de estos procesos infecciosos. Recordemos, verdad, que las infecciones son por virus y pueden ser por bacterias y también pueden ser por hongos. La otra medida que nosotros debemos de tomar es precisamente mantener ventilada la habitación donde estamos. Recordemos de que en época de frío uno busca cómo acurrucarse y agruparse uno a otro para darse calor. Entonces, cerramos, verdad, los ambientes, disminuimos la ventilación y nosotros contribuimos a que se mantenga el acúmulo de bacterias o de virus en los espacios cerrados. Entonces, la recomendación es en la mañana se levantan de su cama, abren la ventana, abren la puerta y la ventilan. Y al acostarse igual, unos 10 minutos de ventilación no salen sobrando, verdad. Hay que hacer referencia, verdad, de que la alimentación es importante para los niños. Hay que darle, verdad, bastantes frutas. Hay que darle algunos alimentos que contengan vitamina A, vitamina C, verdad. También los minerales como el cobre, el zinc, verdad. Es importantísimo y cada padre de familia, verdad, cada padre de familia debe poner énfasis especial en esta época de fríos, de corrientes fríos, de frente frío, pues a los menores de 6 meses, a los menores de 5 años y a los adultos mayores principalmente que tengan enfermedades crónicas. Continuando con más informaciones, consultoría del gestor al consumidor recomienda que en esta época donde se consume más energía, ir de la mano con planes de ahorro energético. La gente debe aprender con los planes de ahorro energético, es comprar instalaciones luminosas con LED. Y también antes de instalar todas estas instalaciones, revisar sus sistemas eléctricos dentro de su vivienda para ver cómo está funcionando. Porque si no haces este trabajo de chequeo de tus instalaciones eléctricas, ¿qué es lo que va a pasar? Que la factura se te va a alterar considerablemente en enero. Y esto te va a perjudicar la bolsa prácticamente o la cartera, como decía un buen miguado nicaragüense. Otra medida es evitar el uso excesivo de los abanicos, el uso excesivo también de la refrigeradora o la nevera, porque estamos constantemente abriéndola. Hacer, digamos, baldes especiales que ahora los venden para meter hielo, llenarlo con agua y atraen grifos. Beber agua fresca, ese particular. Abrir las ventanas donde está corriendo aire natural y donde hay ventilación natural, también aprovechar la ventilación natural para evitar el exceso también de estar encendiendo las iluminarias dentro de la vivienda. Estamos en los meses donde podríamos decir que se consume mayor energía por los diferentes luces que se ponen alusivos a la Navidad. Sí, mira, la gente tiene la dicha y la costumbre de poner bastante luminaria en este tiempo de Navidad y Año Nuevo, pero también debe de ir acompañado con un movimiento, digamos, de ahorro energético dentro de sus viviendas, para que así de esta manera evitar los excesos de consumo y moderados. Cuando los jóvenes, los niños están en casa porque ya van a entrar de vacaciones, también hacer una agenda del uso responsable de los electrodomésticos, especialmente los abanicos, porque los niños están viendo televisión ahora y ponen abanico y a veces se retiran y no apagan ni el televisor ni el abanico y esto perjudica el consumo familiar de la energía. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.